La Liga Bienal que inaugura mañana va hasta el 11 de noviembre y son 8 proyectos que han mandado los artistas de distintas regiones del país. Un jurado que también va a estar presente mañana, la seleccionó, seleccionó estos 8 proyectos. Hay chicos de San Juan, de Tucumán, de Córdoba, de Tigre, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires Norte, y dos proyectos bahienses. Entonces, eso va a estar todo a partir de mañana, se puede venir y charlar con los artistas, preguntarle por el proceso creativo, por qué las obras que han hecho, y mañana se terminan entregando también los premios adquisición, premios a algunos proyectos, va a designar el jurado. ¿Qué museos de los 5 que están participando de esta Liga Bienal se quedan con qué obras? ¿Cómo se llama la obra y qué representa? Bueno, esto se llama Ministerio de Grabado, la idea es hacer una crítica al Ministerio de Trabajo, que no le da la posibilidad a la gente de la calle de poder tener un trabajo digno. Bueno, esto lo pensé en abril, en su momento teníamos Ministerio de Trabajo, hoy ya ni siquiera tenemos Ministerio. Así que nada, la propuesta del proyecto es poder enseñarle a la gente la técnica de serigrafía, que vengan a aprender acá la técnica, a trabajar. ¿Seleccionar una frase? Claro, la idea de las frases es que ellos puedan hacer un debate con eso, y nada, o sea, elegir una frase, hacer una charla-debate, de eso sacar una imagen, y ahí hacer todo el proceso de la serigrafía, que van a estampar en las remeras, y después vamos a hacer tiendita, vamos a vender acá, y nada, va a ser como una cooperativa de trabajo, después hacemos fondo común y lo dividimos. Vamos a hacer hoyas populares y criticar muchas cosas que están pasando hoy en día en la sociedad y particularmente con este gobierno.